Yo creo que es más que importante, porque en estas actividades donde se toman los tiempos, las dimensiones, fundamentalmente de eso, de los tiempos, uno piensa que ocurre la emergencia y al segundo están los equipos de emergencia y la realidad es que son tiempos reales entre que se da aviso, llega la unidad al lugar y bueno, todo eso, si las empresas, los establecimientos tienen la coordinación y la preparación, hace que lo que haya sucedido sea mucho menor la consecuencia, por eso tanto en este caso la Eritira Argentina como la Escuela 2040 en este momento pusieron en práctica sus planes de evacuación y emergencia. Nosotros somos un complemento a eso, si la empresa no lo hace, si los establecimientos no lo realizan, seguramente nuestra intervención va a ser mucho más grande y lo que nosotros queremos es que se trabaje siempre de prevención y esto es hacer prevención. ¿Sirve también, más allá de, obviamente para la empresa, para la propia institución bomberil este tipo de maniobras? Sí, por supuesto, nosotros estamos en contacto permanente con la empresa por cuestiones de coordinación en caso de siniestro o atención al personal, así que siempre estamos hablando, siempre nos van pasando las novedades de reformas y hacemos visitas periódicas a la planta para que todo el personal sepa y tenga una noción de cómo es el establecimiento en caso de necesidades. ¿Hoy el simulacro en qué consistió puntualmente? No, no, hoy es un principio de incendio en uno de los depósitos con una víctima que se lesiona consecuencia de este, así que bueno, llega una ambulancia, llega primero la dotación, realiza ese rescate y luego el personal de la ambulancia es que hace la atención y lo traslada. Y el personal que estaba en la autobomba con una unidad de apoyo de agua realiza la extinción de ese foco de incendio. ¿Cómo fue la conducta de los trabajadores de la firma? Sí, excelente, recién lo estaba hablando con uno de los ingenieros de la planta, se evacuaron en un minuto y medio, una cosa así, o sea que su plan de evacuación lo han podido llevar con éxito, ¿no? Han podido alcanzar los objetivos que tenían ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!